Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands, a nuestra pequeña región del aeropuerto, seguiremos creciendo por supuesto en el día de hoy, hoy quiero poner habitantes y hacer crecer algunas zonas de la ciudad, quizá incluso empezar aquí con la alta densidad, vamos a ir viendo, me gustaría un montón, para la zona del nuevo aeropuerto, veremos a ver cual utilizamos, seguramente sea una bastante alejada de la ciudad, incluso con el mod de las 81 casillas que para cuando queramos ponerlo pues yo creo que estará ya listo, funcionando y toda la historia, no sé si en esta parte del valle, aunque me gustaría que la ciudad se extendiese un montón por allí, quiero hacer crecer tanto este pueblecito de aquí un poco hacia esta zona y este también hacia allí, incluso este un pelín para acá y este un pelín casi saltando la autopista para básicamente irlos como uniendo en un gran conglomerado de pueblecitos que estén todos centrados, pero antes de eso, os quiero enseñar esto de aquí, porque me habéis preguntado un montón por el ajuste del color del mapa, los mods, mirad, los mods que tenemos puestos son estos que veis por aquí, podéis poner la pausa y buscarlos, son estos todos los que tenemos puestos, de acuerdo, de hecho el multitool, si están todos, básicamente estos son los mods que tenemos, en cuanto al tema del mapa o del ajuste del mapa, tenemos puesto el Revit 4K, aunque cambié las carreteras por las de otro mapa, en fin, eso no es muy significativo, pero tenemos el Revit 4K y en cuanto a ajustes de color y el loot y toda esta historia, vamos a cerrar esto de aquí un momentito, tenéis por ejemplo, esta es la configuración básica 5.995, yo siempre lo que hago es que le doy a reset y subo esto hasta 1.21421 algo más o menos, veis, ahí lo dejo siempre, el clima desactivado y el loot es el Relight Average, vale, si cambiamos esto cambia un montón, o sea, esto básicamente es lo que redefine cómo se ve el mapa, con lo cual a mí el Average es el que más me gustó, me parece más natural, más orgánico y tenemos ese puesto, bueno, esto resuelto, ¿verdad? para los que me preguntasteis, yo que sé, me gusta que lo sepáis también, porque a veces configurar cities es un auténtico dolor, a veces no, casi siempre, 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 cities es un, no, es que no, es que te lo pone súper difícil, es que es un desastre, en fin, pero bueno, ya me entendéis, tampoco quiero hacer yo sangre ni meterme con la gente sexta de cities, porque luego al final, yo que sé, terminamos jugando horas y horas y horas y no tenemos sentido aquello. Bueno, vamos a traer esto por aquí, me gustaría también esta zona de isla, como completando poquito a poco, y vamos a unir esta, por ejemplo, no quiero hacer tampoco ningún ajuste como súper concreto, creo que voy a empezar a creer, ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? Cierto es que también algunos pueblecitos deberían tener avenidas que los vertebren un poco, pero es que este de aquí, esta zona del pueblo va a quedar como, digamos, la zona antigua, la zona más moderna del pueblo va a ser esta de aquí, con lo cual aquí sí que tenemos el ajuste. Y la línea del ferrocarril no tengo muy claro que es lo que pasó, me escapa bastante, me disgusta, así como viene siendo fuerte, porque no sé por qué, no sé por qué no pudimos hacer ahí lo que queríamos. Vamos a crear aquí unas cuantas líneas, un poco así, a lo loco, que no tienen ninguna forma concreta, así que me gustaría de alguna manera seguir un poquito, por ejemplo, todas estas líneas de árboles. No por nada, sino por ser un poco fieles al mapa, aunque tampoco estamos buscando un ajuste súper concreto, ni ninguna historia en concreto, sino sencillamente hacerlo crecer y ya está. En cuanto a esto, vamos a crear otro paso a nivel por aquí, creo que no está mal, o sea, los pasos a nivel en el futuro puede ser que generen problemas, pero por ahora nos da un poquito lo mismo. Y así vendemos por aquí, por aquí, y envolvemos lo que viene siendo la estación de ferrocarril. Perfecto. Estamos, por ejemplo, a traerla por aquí, es que necesitamos un montón de habitantes, y aprovechando lo que la demanda residencial es tan alta, es altísima, de hecho, hoy, por ejemplo, pues podemos intentar tirar un poco por ahí. Este punto no va a servirnos, este de aquí está un pelín más lejos. Bueno, mira, este me puede servir. Este es un buen punto para trazar esta línea. Y esta venimos en principio, por aquí va a ser difícil, también te lo digo. ¿Cuál es el punto que buscamos? Va a ser difícil, ¿verdad? Hacerlo. Mira, esto es como pequeñas líneas así, para ir cerrando nuevas zonas aquí en este pueblecito, y hacerlo crecer en torno al otro. Este vamos a cerrarlo por aquí, buscando salir esa guía para vías también, y por aquí, y por aquí. Y lo que me gustaría también ir haciendo poco a poco sería plantear una zona de extracción de petróleo, más que nada porque genera un montón de ingresos. Eso es cierto, eso es súper interesante. Solamente por ese tema de los ingresos ya vale la pena ir creando alguna zona de extracción de petróleo y toda la historia. Lo que pasa es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa, Rapela? Vamos a traer esto, por ejemplo, hacia la rotonda. Me parece una buena cosa, por ejemplo. Y esta que se queda aquí, como en tierra de nadie, vamos a tirarla, por ejemplo, por aquí, ponemos esa puntita que no sirve para nada. Eso es. Muy bien. Vale, lo siguiente. Vamos a intentar traer este, esta para como en 7 de distancia. Da un poquito igual hacia donde lo traigamos. Lo suyo sería que se terminase uniendo a esa otra. Vamos a hacer como un ajuste de calles, un poco en plan loco. No estamos buscando una cosa súper concreta, sino más o menos invadir las zonas y ya está. Que no sea toda una cuadrícula detrás de otra, que es como bastante desagradable de ver. O sea, al final, te da un poquito igual, pero yo qué sé. Si haces solamente cuadrícula tras cuadrícula tras cuadrícula, cuando echas la vista atrás en el mapa, lo ves todo como súper lineal y nos gusta mucho. Esto es casi paralelo con la vía del ferrocarril. Si nos vamos un pelín más lejos, conseguiremos una paralela más fácilmente, que viene siendo como esta. Borramos este segmento, traemos este de vuelta para acá. Esto es, y este lo unimos otra vez para allí. ¿Correcto? Correcto. Estoy intentando evitar decir FETEN todo el rato. ¿Por qué? Porque las muletillas es una cosa que no haces a propósito, ni de broma. O sea, las muletillas no es algo que haces a propósito, te van como saliendo, y luego quitárselas de encima cuesta la vida, os lo prometo. O sea, no os podéis imaginar, después de que coges una muletilla, como decir FETEN 10 veces por capítulo, le cuesta quitárselas de encima. En serio os lo digo. O sea, aquellos que hayáis grabado, o que hayáis intentado hacer una presentación en público, o cualquier cosa de estas, o que tengáis, yo qué sé. Es que cualquier persona que intenta hablar en público como mucho rato, sabes que empiezas a tirar de muletillas, se te quedan pegadas. Pero fuertemente, y luego es que no hay forma de quitártelas, te lo prometo. O sea, es dificilísimo. Estamos a quitarlo, porque aquí nos va a agarrear un poquito la zona. Os voy a intentar hacer aquí una pequeña rotonda. Siempre me decís en comentarios, sobre todo la gente de LATAM, porque la gente de España, estamos escarmentadísimos con el tema rotondas. Sabemos que es una cosa, bueno, porque hay millones de rotondas. De hecho, es una especie de deporte nacional o algo así. Poner rotondas en España es una cosa, que es que yo qué sé. Sí, viene siendo una especie de deporte. Pero son súper comunes en LATAM, entiendo que no. Por eso siempre hay muchos comentarios de gente de LATAM diciendo, Raspira, pero ¿por qué pones tantas rotondas? Y yo ahí, es que en mi país, pues eso, básicamente. No es por nada. Pero es que en nuestro país, os aseguro que es una cosa, pero loca, ¿eh? Pero loca. O sea, rotondas, te lo prometo, que se hacen como, literalmente, como si fuese un deporte. O sea, es una cosa absurdísima. Es verdad que gestionan el tráfico bien. No sabría yo tampoco hacer intersecciones. Es que la vez son muy funcionales, realmente. O sea, no sé, tampoco, no sé, quizá falta de creatividad por mi parte, es posible. Pero tampoco se me ocurren muchas alternativas a poner rotondas para gestionar según qué aspectos del tráfico. Esto, esto, esto y esto. Eso es. Así este pueblecito se va a ir como uniendo muy poco a poco a este de aquí. Hay una parte del zonio de este pueblo que me gusta poco, también te lo digo. Debemos intentar cerrarlo de otra manera. La verdad. No sé muy bien cómo, también te lo digo. Voy a intentar hacer que Ceres esté un pelín más. Hoy vamos a dedicarnos, básicamente, a hacer layouts y layouts. Bueno, aparte, vamos a ampliar un poquito el callejero. Sí, vamos a intentar hablar sin anglicismo. Va a ser difícil, también te lo digo. Pero vamos a intentarlo. Y quizá estemos poniendo lo que viene siendo carril bici por encima de nuestras posibilidades. No te digo yo que no. Es bastante probable. Pero es que quiero que sea como zona ciclista. O sea, ciclismo al final lo que ahorra es un montón de tráfico, por otra parte. Vale, vamos a cerrar esto, por ejemplo. Vamos a hacer como zonitas aquí. Una tranquilamente allí. Esta me encantaría que si es una paralela que va a ser difícil de plantear. Quizá incluso es mejor venir, por ejemplo, por aquí. Buscamos la paralela nosotros así, a ojo de buen cubero. Con lo que viene siendo. Ahí, ahí te pillé. Y esta lo dimos ahí de vuelta. Eso es. Bien, este pequeño espacio vamos a ver exactamente para qué lo dedicamos. Habrá que verlo. Pero lo que quiero hacer es esto. Es como crecer estas ambas zonas y ir invadiendo poquito a poco todo el mapa. Aquí el ferrocarril baja de una forma bastante progresiva, aunque tiene un saltito ahí que no sé si me acaba de convencer del todo. Pero claro, esta calle va a tener serie de dificultades para cruzar hacia aquella zona. Tampoco quiero crear un paso a nivel ahí. No, me parece que además no es necesario. Ni siquiera haría falta. Vamos a ver, si nos quedamos aquí, ¿qué altura necesitamos ganar ahí o perder? Necesitamos bajar muy poquito realmente. O sea, tampoco es tanto lo que necesitamos perder en ese punto. Nos llegamos ahí hasta la línea recta. Vamos a bajarlo muy poquito. Se ve hizo que el mantenimiento de carretera lo estoy viendo por ahí pasar. Está bien que haya un montón, de hecho. Pues este puntito es bajarlo lo justo y necesario, mínimo, para que por ahí quepan unos vehículos. O sea, no quiero tampoco como generar grandes badenes o algo así, pero es que esto es una cosa mínima que apenas se percibe. Podemos incluso bajar este un pelín más y luego corregir el terreno también por otra parte. O sea, ponemos la herramienta esta de su 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 suave. Míralo, espérate, ya verás. Y esto es mucho más suave y mucho mejor. Eso es. Bien. Es que la alta densidad me parece como importante empezar a plantear algo de alta densidad. Esta puede venir alineada al aeropuerto, pero quiero evitar precisamente eso. Que mantengamos líneas como muy directas y quiero rellenar algunos de estos espacios. Quizá incluso, mira, este nombre salió del carajo, Distrito Soleada. Tengo pendiente ponerle los nombres a los distritos, que la verdad que tienen como... Es que no tienen nombre directamente, o sea, no tienen nombre lo que estamos haciendo. No, de cierta manera no lo tiene. Creo que incluso, no sé si el tema de los aeropuertos de servicios... Por ejemplo, bomberos, por cierto, ¿qué tal andamos? Bueno, ahí, ahí. Ni fu ni fa, lo que viene siendo. Mira, aquí no tenemos ninguno. Lo cual, cuando hay un incendio, van a venir los vehículos de la tomar por saco. Lo cual no está mal, pero tampoco es lo óptimo. El pobrecito, este minero tiene una pequeña central de bomberos. No está mal tampoco. Nos faltaría, si acaso, alguna más. Por ejemplo, por aquí. Vamos a colocar aquí una de las grandotas, en esta esquinita, que tenga servicio. ¿Llegará el agua hasta allí? Por cierto, vamos a comprobarlo. No, no llega. Por muy poco, pero no llega. Bueno, pues el agua está aquí, evidentemente. Y ahí, listo. Vale, me gustaría invadir toda la costa. Aquí ferries no vamos a poder poner porque es una zona básicamente de rápidos. O sea, es que sería una locura poner por ahí ferries. Y el pobrecito, este minero, luego quiero que crezca hacia esta zona también, ¿vale? Entonces podemos poner ferries entre el pobrecito que haya por este sector y el pobrecito que haya por este otro. El objetivo es que este mapa, este sí, va a estar zoneado. Pero a lo loco, o sea, vamos a verlo todo plagado de edificios. Quiero que esté todo como súper llenísimo. O sea, pero, pero, pero una cosa mala. Sí, o sea, sí, 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 sí. ¿Cómo? Sí, 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 sí. O sea, sí. ¿Queda claro? ¿No? Sí. Bien, vale. Vamos a crear aquí alguna zona. Un poco así absurda. Es que no sé si, no estoy muy seguro si romper las líneas de alguna forma o no. Creo que sí, porque por ejemplo aquí podemos cerrar esto hacia acá. Y luego cambiar la orientación para ese otro sector que nos queda por la parte alta. Y así es como que variamos un poquito el esquema. Eso viene siendo. Este luego puedo continuar incluso buscando como una especie de paralela respecto a esta otra. Buscar la forma de unirnos ahí debajo también. Sin tampoco dejar un hueco como muy grandote. Por ejemplo, puedo venir hasta aquí. Y aquí vamos a encontrar en algún punto la guía para vías que nos permita traer esto de vuelta hacia acá. Esto es. Me preguntan muchas veces también por comentarios, Rapela. ¿Cómo evito que mi ciudad se quede toda como súper cuadradota y todo eso? Pues precisamente eso. Planteas de repente una línea que tú mismo la ves y dices, ¿y ahora qué hago ahí? Y dices, no lo sé. Pues ahí, justamente en ese punto donde te estás obligando un poco a ser creativo y de buscarte las vueltas para ver cómo terminas cerrando todo eso. Así que os recomiendo que a veces las líneas que hagáis no tengan ningún tipo de planteamiento inicial. O sea, tú la haces así porque sí y luego ves cómo encaja por ahí por el mapa y ya está. Y esa es la forma para mí, por lo menos, de crear zonas un poco más creativas. O sea, o layouts o callejeros o zoneos que no sean todos perfectamente cuadradotes. ¿Veis aquí? Este ajuste nos va a ir a ese nodo porque patata. No lo quiero ahí exactamente. Con lo cual ponemos el ignorar nodos. Ignoramelo nodo bien. Ignoramelo más. Mira. Eh, eh. Ahí. Te tengo, Miguel. Perfecto. Eh, ahora sí. Eso es. Bueno, esto es otra cosa. Vamos a ponerles el agua a esta gente. Vamos a empezar a zonear todo esto un poco. No quiero tampoco como zonearlo a lo loco, pero sí que me gustaría empezar por aquí a plantear algo de alta densidad porque si no es que nos vamos a quedar como un poquito limitados, la verdad. Y, por ejemplo, esta cañería me da un poquito igual. No hay mucha diferencia entre hacerlo así o traerlo por aquí debajo, pero bueno, da igual. Ayer, por cierto, fue un capítulo larguísimo. Esto, un momentito, porque tenemos esto. Me vais a perdonar. Me he dejado sin activar esto de aquí, que es la... El snap al nodo. Entonces no se terminan de unir. Este por aquí. Este por aquí, porque esta manilla se va a mantener tal cual está. Y esto tiene que llegar hasta el final, más o menos hasta aquí, recorriéndolo todo. Cruzamos por aquí también. El aeropuerto me gusta. Tiene un montón de actividad. Tenemos la línea aérea Toler ya funcionando, lo cual es maravilloso porque genera cierta cantidad de ingresos. De hecho, la pasta ya ha dejado de ser un problema. A no ser que gastemos mucho en un capítulo concreto. Pero incluso haciendo eso, vamos a seguir teniendo dinero a expuestas. O sea, eso no es problema. Vamos a cerrar esto por aquí, por aquí y por allí. Correcto. Maravilloso. Ahí te he visto. Bien, esto vamos a tirarlo también por aquí. Perfecto. Esto aquí, y esto aquí, y esto ahí. Muy bien. ¿Qué te parece? Así, sí. Bien, vamos a adaptarle también el agua a esta gente de aquí. Vamos a empezar a zonar eso. Como os digo, un poquito de alta densidad. Quiero invadir, o sea, invadir no. Bueno, más que invadir, no sé. Parece que estemos aquí, ya sabes. No sé. Conquistar, no. Quiero rellenar alguna de esas zonas que nos quedaron vacías. Por ejemplo, con área de estudios, creo que incluso podemos plantear una pequeña zona campus, que no va a ser la principal de la región, pero es por darle un poquito como de, no sé, algo de universidad a estas gentes, que al final, si queremos poner alta densidad, lo que vamos a poner va a ser muchas oficinas y eso sí que requieren ciudadanos formados. Me hace mucha gracia los ciudadanos formados, porque soy muy tonto, pero bueno, ya me entendéis. Vamos a ver, esto es lo que decía yo. Esto puede ser todo ya zona alta densidad. Sí que me gustaría una cosa, una cosa importante. En el tema de distritos o leyes, en themes del mapa, for this city internacional, creo que, creo, que para alta densidad debemos definir un nuevo distrito. Porque hay una cosa, de los edificios de alta densidad es que los originales del juego son feos, pero vamos, como si los hubiesen hecho, a mala fe. Como si los hubiesen hecho, hay como con poquitas ganas, con un poco de rabia y de asco, la verdad. Sinceramente, no me gustan mucho. Con lo que vamos a ampliar todo esto de aquí hasta esta línea de aquí, eso es, vamos a crear un distrito nuevo. No tiene que ver con las zonas de la ciudad, con los pobrecitos independientes que estamos creando, sino que es un distrito nuevo por aquí, para que estos edificios sean del tipo verde, que son los que más me gustan. Yo sé que algunos no gustan nada, yo que sé, podemos hablarlo si queréis. No, en verdad, sois pasajeros en esto, ya sabéis que al final las decisiones las tomo yo, para bien o para mal. Esto, espérate, porque estoy pintando como súper irregular, porque hace un snap muy raro. Ahí estamos, ahí te he visto. Y esto, pues el aeropuerto, incluso podemos llegar a pintar así. ¿Cómo hay? ¿Cuántas zonas superpuestas tenemos aquí? No te sé ni decir. Ah, vale, vale, evitamos pintar una zona. Bueno, no hay problema. Esto por aquí, por aquí y por aquí y hasta ahí. Eso viene siendo, vamos a pintar toda esta zona interior, porque quiero que estos edificios sean del tipo verde. Son al final los edificios altos que me gustan. ¿Son repetitivos? Sí. Pero también en una ciudad hay una cosa, montañas, gasol. Bueno, me vales. Zim Manager, Enable. Ok, ponme por ejemplo lo que viene siendo el internacional. Ok, sí, no están todas cargadas. Lo sé, tampoco hacen falta, no te preocupes por eso. Y vamos ahora, que tenemos esto listo, que clicamos en el distrito, salimos de este menú. Distrito, no, no hace falta. De hecho, estaba aquí escondido esto. Estos son viviendas tipo verde. Eso es. Vale, en cuanto a comercios. Bueno, tenemos los altos. Vamos a poner los de consumo local. Si van a quedar un poquito más abajo, van a darle como un poco de espacio. Y esto así está de lujo. La avenida pasa por aquí. Tampoco quiero poner tres pasos a nivel aquí. Desde luego que no. Aunque si vierais mi pueblo, los que hay, os fliparíais en colores. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco no quiero hacer yo aquí publicidad ni propaganda. Esto de aquí vamos a poner como comercio de baja densidad, que va a quedar como bajito. Sí que es cierto que en esta zona cerca de la rotonda comercios es un desastre, porque al final los vehículos cargan y descargan y se lían unas manejas que flipas. Y aquí incluso vamos a preservar estas residencias rodeadas de comercios. Por guardar un poquito el sentido histórico de lo que había antes. Esto así y así. Aunque cuando desaparezca vamos a poner más comercios. Aquí voy a poner una pequeña zona de oficinas, en lo que viene siendo la rotonda, que no genera ningún tipo de tráfico. Y ahí tenemos esto así, listo y creciendo enseguida. Han desaparecido aquellos. Se han ido. Bueno, claro, por el tema del distrito que hemos ajustado. Que no existe en este tipo de construcción en este distrito. No pasa nada, no es un problema para nada. Lo que podemos hacer es continuar esto un pelín más para acá. Venga usted aquí en una línea recta paralela a la avenida principal. Por ejemplo, podemos crear aquí otra pequeña zona residencial más. Hasta donde llega la recta, que es esta. Vamos a plantear esta unión. Donde empieza la recta esta también, que está como más o menos... ¿Veis que empieza justamente en este sector? Pues ahí plegamos para atrás y aquí buscamos una curva suave para unir esta con esta otra. En algún punto va a aparecer esta con esta. Quedan casi paralelas, casi maravillosas. Pero bueno, nos vale muy bien así. Y esto va a ir zoneado de esta forma. Eso es, creciendo. Alta densidad. Ya me apetecía un poco fuerte. Un poquito de alta densidad. Para esta zona vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto van a ser zonas de alta densidad así en plan a lo loco, a salto mata. Porque no hace falta tampoco calentarse mucho el tarro con esto. Y aquí pondremos comercios, pero de los que son de comercio local. Que quedan un poquito más bajos. Y nos dejan las avenidas como un poco más libres. Para que no esté todo como súper rodeado de edificios. Todo amontonadísimo. Que luego el aeropuerto está en mitad de los edificios. Ese es el objetivo. Un poco como el aeropuerto de Japón. El de Kaitak. Estaba en Tokio. No estoy seguro dónde estaba el de Kaitak. Pero si veis aterrizajes y despegues en Kaitak con K. Si lo buscáis eso vais a quedar locos. Ese aeropuerto quedó en mitad de la ciudad. Y pasaban los aviones en plan que podías tirarles piedras. En serio. Bien, estamos todavía muy lejos de la zona de aproximación. Con lo cual ni siquiera es un problema. Y ahí empiezan a crecer estos edificios de alta. Bien, por fin ahí te veo. Muy bien. Esto queríamos. Vale, para estas áreas que están libres. Distrito Soleada. Vamos a ver si podemos crear un área campus. Muy pequeñita, ya os digo. Una cosa mínima. O sea, sencillamente para empezar a plantear aquí. Esto vamos a ver si quizá incluso podemos dividir parte del campus. Vamos a pintar esta zona y esta. A ver si podemos luego. No sé si quizá el instituto incluso. Vamos a pintarlo esto así. Distrito Soleada. Zona campus. Perfecto. Muy bien. Una pequeña zona de campus. No va a ser la principal. No va a ser. No. Ni de broma. Va a ser como una cosa pequeñita. Yo creo que la de ingeniería. Oficios. Aquí tenemos que. Zona de campus universitaria. Correcto. Deportes universitarios. No. Oficios. ¿Esta cuál es? Artes liberales. No. Artistas. Hippies. No. Administración de la Escuela de Oficios. Creo que es necesaria la administración, ¿verdad? Para empezar a plantear estos edificios. La pendiente es demasiado pronunciada. Esto va a ser un pequeño problema. No muy grave, pero va a ser un problema de alguna forma. Quizá incluso orientarlo hacia esta zona del ferrocarril. Aquí delante. Es cierto que lo vamos a necesitar. Una cantidad de transporte público. Creo que incluso prefiero orientarlo hacia la avenida principal. Que va a ser de esta de aquí. Aunque tiene un pequeño puentecito. Pero ahí no estaría mal. Vamos a ver qué tal estamos de desniveles aquí. Pues un poco fatal. Ostras, esta loma, ¿eh? Esta loma va a doler. Esta loma va a doler, ya te lo digo. Sí. De hecho, va a doler, pero fuerte. Podemos incluso quizá corregir estos desniveles. Va a ser muy difícil dejar esto así planito. Es lo malo que los desniveles... Creo que vamos a intentar arriesgarnos a construirla por aquí. A ver cómo queda. Va a quedar un poco... Esto es lo malo. Esto es lo que te digo, tío. No. Perdón. Vamos a ver. Vamos a volver hacia aquí. Vamos a poner ahí. Ostras. Como un cripto de dos pistolas. Literalmente. Literalmente. Dios bendito. Mamma mía. Que alguien haga algo. Ostras. Y esta sobre elevación tan bruta detrás... No sé a qué se debe, la verdad. Es muy rara. No lo entiendo. Esta de aquí sí que se la inventa el juego de una forma muy absurda. Si te muevo para acá, ¿qué me haces? No tengo muy claro por qué me haces esto exactamente. No te entiendo, Citis. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir exactamente con esto? No sé si podemos llegar a corregir esto o qué. Elevando el terreno ese. Y hacemos detrás un precipicio. No, hombre. No me puedes hacer esto, tío. Vamos a ver. A ver si no me estoy yo aclarando. Perdón un momento. Igual estoy yo loco. O algo. Espérate un segundo. A ver, suavízame todo esto de aquí. Pero es que esa es lo más que ha quedado detrás. Vamos a tener que incorporar como costumbre. No sé. Es que estas no las entiendo muy bien. Es porque hemos desplazado el edificio de sitio. ¿Veis esta sobre elevación de terreno ahí? Podemos llegar a integrarlo. Es que es como un joyo. O sea, es un montículo con un joyo luego. No la entiendo muy bien, sinceramente. Me deja bastante loco. Me deja bastante loco. Te lo digo en serio. No, no, no. Y si la traemos aquí, por ejemplo, dividimos el campus en dos zonas. Una aquí delante y otra por la parte de atrás. Por cierto, parkings no tengo instalado ninguno todavía. Irán llegando en el futuro. Esto quizá incluso podemos luego definir alguna de estas zonas y ponerlas un poco. Es que está tan justito ahí, tío. Tan justo que era que no sé si me gusta, sinceramente. No me disgusta del todo. Pero creo que podemos eliminar parte de esta zona y hacer enfrente, aunque sea un parquecito o algo así, ¿verdad? Vamos a, vamos a, esto va a ser un poco cruel. Vamos a mandar a esta gente lo que viene siendo, pues, a otro sitio. O sea, en fin, vivienda de protección oficial. En otro sitio los alojaremos. No importa mucho. Vamos a quitarlos por ahora. Adiós, se me cuidan. Es que, claro, no podemos hacer eso así. Y esto puede ser una zona peatonal tranquilamente, por ejemplo, para cruzar por aquí delante y crear aquí un parquecito que justamente llegue. Vamos a borrar todos estos nosotros a mano, que va a ser más sencillo. Na, 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 na. Todos estos pobrecitos pues los vamos a mandar a pasear. Sí, hacemos aquí un parquecillo o algo así. Como una zona de entrada salen los pobres ahí sin casa. Han sido desalojados. Pobrecitos, en verdad. Bueno, pasa nada. Ya ves el coste del progreso. Ya sabéis cómo va eso. Vamos a poner esto, por ejemplo, por aquí. Este puntito lo movemos un poco para que quede más o menos paralelo y ahí creemos un pequeño... Eh, la resistencia. Ahí estamos, para afuera. Eso es correcto. Bueno, vamos a ver si podemos... Es que va a quedar muy raro esto, ¿verdad? Residencia de escuela de oficios. Me parece bien. Algunas residencias tenemos que poner, pero no sé cómo vamos a poder colocar esto con estos niveles tan horribles que tenemos. No sé, porque se van a crear lomas por todas partes. Algo vamos a tener que poder hacer respecto a esto. Algo vamos a tener que poder hacer. No quiero una zona, quiero una zona de campus súper pequeñita. Sala de estudio y la escuela de oficios. Sí, pero tiene que haber alguna facultad o algo así primero. Gimnasio también. Puede ser. Cafetería, escuela de oficios no tengo muy claro. Esta de aquí es la que podemos colocar fuera de la zona de campus. Bueno. Gracias. De nada. Citis. Venga, hasta luego. Ahí lo tenemos. Bueno, pues podemos poner... Lo pasaba decir que en cuanto pongamos uno, ya no se pueden poner más. Club de TI, por ejemplo. La oficina de graduación. No, dame la chicha. Auditorio, libre de la escuela de oficios, laboratorio, tampoco. Club de volei y playa. Me gusta mucho, sí, pero no. Academia de policía. No, tampoco. Facultad de ingeniería. Esto es lo que me gustaría colocar. Alguna pequeña facultad. Bueno, pequeña. Esta de hecho es enorme. Pendiente demasiado pronunciada. Uf, es que esto va a ser difícil aquí. Integrar esto por aquí va a ser un poco doloroso. ¿Cómo podemos integrar esto? Es que es lo que te digo, ¿eh? A ver, en la vida real se haría, claro. ¿Pero cómo? No lo sé. No te lo sé decir. ¿Cómo podemos integrar esto aquí? Me está aportando la cabeza muy fuertemente, además, ¿eh? También te lo digo. Vamos a ver. Vamos a decorar primero un poquito esta zona de adelante, que me está dando como cosilla a verlo. Esto nos dice que se pueden colocar dos iguales. Bien. Estamos como en la zona de acceso o algo así. Claro, es que es lo malo. Club de volei y playa, ¿no? Hemos dicho. Laboratorio multimedia de escuela de oficios. Esto sí que se puede poner por aquí, porque quedan como muy planitos. No va a tener mucho problema para integrarse, por ejemplo. Ostras, los parkings, tú. Son verticales. ¡Uy, Dios! No sé, no sé, no sé, no sé, ¿eh? Lo vamos a conseguir, ya te lo digo. No sé cómo vamos a hacerlo esto, pero vamos a integrarlo aquí. Segurísimo, ya te lo digo. Vamos a alejarnos aquí del almacén de falta. O sea, me da igual. Esos de niveles nos pueden servir. Lo que pasa es que habrá que corregirlos un poco, poner unas piedras, hacer unos senderitos para que la gente pueda transitar por esas zonas. Desde luego que sí, pero vamos a ponerlos, ya te digo yo que sí. No sé cómo, eso habrá que investigarlo, pero vamos, que van a venir, ya te digo yo. Esto vamos a colocarlo, por ejemplo, hacia acá. Incluso podemos colocar esto en la zona exterior esta. ¿Verdad? Yo recí, control, H, bajamos esto a esta altura, por ejemplo. A ver, estamos, aterrizas, ahí aterrizas. ¡Uf! ¡Ostras! Pedazos de desniveles, ¿eh? Es que son muy locos, tú. Son muy locos. Son demasiado locos. Podemos subir incluso esta calle un poquito, pero tampoco va a permitir mucho, ¿eh? Esto es lo malo. Sé que a veces hacemos los capítulos como muy del tirón, o sea, en plan que parece que está todo como planeadísimo en el capítulo, y a veces lo está, y otras veces torpeamos un poco, en plan ponemos una cosa, hay que quitarla, ahora ver esto qué hacemos, no sé, pero bueno, es parte del juego también, y espero que os resulte interesante, porque a veces es que sencillamente yo tampoco sé cómo hacer las cosas, o sea, me toca pelearme con el juego de la mejor forma posible para ver cómo podemos encajar todo esto. Aquí tenemos una pendiente doble, ¿veis? Una doble vertiente esta de aquí, y la que sube para allá. No está mal, no está mal si estuviera bien. Bueno, vamos a ver, ahora este podemos subirlo a la altura razonable. Si eliminamos un peli independiente por aquí, que ahora esto puede subir bastante, por ejemplo, ¿se ven las escaleritas? Ahí, eso está más planito ahí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir llegando poco a poco. Esta zona incluso se puede mantener ciertamente plana, por ejemplo, le podemos, vamos a darle a Shift, esto, Control-H, vamos a la altura de este nodo, y ahí dejamos una zona un poquito más plana para residencias de oficios, o sea, de estudiantes. Control-H, este edificio lo seleccionamos con Movit, así, Control-H, lo subimos aquí arriba. Ahí estás, ahí de visto. Venga, vamos ahí. Vamos a traerlo ahí pegadito, al máximo. Este de aquí va a venir exactamente al mismo lateral. Seleccionamos el edificio, vamos a traerlo. Si no fuese por Movit, pues lo podemos mover a mano, pero es un poco lata, la verdad, sinceramente, da bastante, da bastante perecilla. Pero bueno, con Movit, para mí es el fundamental. O sea, sin Movit no hay cities. O sea, el Vanilla mola un huevo, que te permite hacer un montón de cosas, se puede hacer casi todo también, aunque estés en Vanilla, pero hay cosas que son un tono fuerte de barriga, y con Movit, pues todo eso se arregla. Este puntito, desde este nodo de aquí, vamos a seleccionar, vamos a marcar únicamente nodos, doble clic aquí, marcamos solamente nodos. Este, 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 y este, y esto me hace usted como una progresión, Control-S, una subida progresiva. Bien, vale. Creo que incluso podemos llegar a bajar esto, porque al graduar la altura, trabajar en dos zonas, por ejemplo, este de aquí, y este de aquí, y este de nodo, incluso este de aquí también, y aquí va a quedar alguno escondido, se me va al dedo al bloqueo mayúsculas, fíjate de cosas. Es que este tecla, he cambiado de teclado, y me está volviendo loco. Bien, podemos bajar esto un poquitillo, no mucho, o sea, no hace falta caerlo 100 metros, ¿sabes? Caerlo un poquito ahí. Luego las viviendas, veremos a ver cómo se reajustan, pero entre lo que hemos subido, este, lo que hemos bajado a este otro, yo creo que podemos conseguir un compromiso, y llegar a un punto más o menos intermedio. Control H, me lo pone usted a esta altura, por favor, ahora. Vale, hemos eliminado parte de esa, bueno, una parte, algo, casi, casi que estoy contento, sinceramente. A este edificio vamos a moverlo, sin mover ni nada, vamos a hacerlo hacia esta esquinita de aquí, que se quede ahí ubicado. Bien, vale, vamos ahora a suavizar esto del terreno, lo máximo posible, que quede cuanto más suave, mejor. Vamos a trabajar en toda la zona, así, completa, y ahí eliminamos parte de estas, ahí estamos, esto es otra cosa, esto sí, lo de antes no. Me deja aquí un nodo sin seleccionar, que se nos ha ido a tomar por saco, bastante curioso, pero bueno, pasa nada, lo seleccionamos de nuevo, y hacemos que esto sea una progresión desde aquí, hasta aquella zona, hemos dicho antes, este, y con Shift, este de aquí también. Control S, me lo suavizo a usted, queda mucho más planito, y esto lo podemos ya corregir definitivamente. Esto sí, antes no, pero ahora sí, claro, bueno, a ver si al final se podía, lo que pasa es que cuesta un huevo a veces. Vamos a ver, Club de Velo y Playa, no, librería de escuela de oficios, yo creo que sí, las librerías y todo esto, podemos ponerlas por aquí, luego en la zona del centro, vamos a hacer seguramente una especie de pequeña explanada, o algo así, porque no va a haber mucho margen, hay muchas cositas, no vamos a poder poner, porque tenemos que, mira, luego es que se va como 100 metros para arriba, pero que, que drogas tomas, quiero de esas, vamos a ver un momentito, Control H, por favor, esto a la altura de la calle, no sé por qué, si lo vehículo a esta calle, y se pone con la altura que le sale un poco del pie, y esto Control H también a la altura de esta calle, vale, ahí estamos, te quedas ahí, como estás, mucho mejor, ¿a que sí? Vale, luego habrá que ver cómo transformamos esa parte de atrás, este incluso me lo voy a arrastrar muy poquito, pero vamos a traerlo más bien para acá, hacia esta esquinita, que queda un poco menos marrana, y ahí tenemos eso, ese desnivelo un poco más corregido, luego haremos una especie de zona, yo creo que de paseo, seguramente, yo creo que sí va a ser lo mejor, una zona de paseo, ponemos aquí una especie de cita, ponemos unos senderos, para que la gente transite por ahí apática, y ya estaríamos, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, 18 soleadas, bien, bueno, más o menos va quedando, más o menos va entrando, auditorio de la escuela de oficios, me parece bien también colocarlo, no sé hacia dónde se va a vincular, pero me parece que va a ser una historia rara, esto aquí detrás, tenemos un caminito, el cual podemos incluso conectar, pero prefiero casi casi la zona esta, que es como una especie de, ¿cómo se llama esto? perdón, la oficina de graduación, bueno, eso es como una especie de teatrillo, ahí con un montón de banquitos, para que la gente haga sus, sus cosas, ¿qué cosas? cosas, no lo sé, bien, y ahora lo que me gustaría es unir esta zona, con aquella otra, por supuesto, porque si no se quedan como un poquito separado, esta calle incluso, la podemos llegar a eliminar, podemos llegar a eliminar de hecho, y hacer que toda esta zona, fuese una zona peatonal, pero es que no estoy muy por la labor, así que vamos a marcar de nuevo, lo que es el sendero principal, que viene siendo este, puede ser con arbolitos, sin arbolitos, me da un poco lo mismo, yo quiero que sean capaces de pasar por aquí encima, los estudiantes, a Patica, vale, vamos, que sencillamente caminando ya está, podemos empezar por aquí, para saltar esta calle, aunque creo que no vale la pena, vamos a plantearlo por aquí, a ver qué tal quedaría esto, por ejemplo, si me lo dejas, ahí me va a dar un dolor, por aquí no pasamos por encima del ferrocarril, vamos a subir unos poquitos metros, quizá cuatro, suficiente para pasar por encima del ferrocarril, y aquí habrá que subir ocho, si no, estoy yo calculando mal, ¿verdad? ahí subimos ocho metros, eso es, va a ser el campus como dividido un poco, sí, no me parece mala cosa tampoco, cierto que esta calle, vos podría dejar de ser una calle transitable, ser una calle tipo peatonal, para incorporar este tipo de caminos, pero creo que tampoco hace falta, creo que no es preciso, creo que no, no, vamos a bajar esto aquí a ras de suelo, cero metros, por favor, ahí una pasarela, y esto bajamos también a cero metros aquí, eso es, ¿qué es lo que pasa? tienen tamaños distintos, hemos visto ahora, bueno, pues espérate un segundo, lo hemos hecho a tres, ¿cuánto mide esto? tres, esto es tres, es tres, tres, cuatro, tres, Dios, a veces, a veces, a veces, te lo prometo, guía para vía afuera, me lo deja usted, por ejemplo, con la longitud de la vía, que ya me voy yo apañando, y aquí voy a bajar esto a ras de suelo, ahí estamos, te quedas más tranqui, ahí estamos, bien, lo que podemos hacer ahora es con el Network Multitool, este, vamos a quitar esto de aquí, que molesta un montón, es crear un nodo aquí, ¿para qué creamos un nodo? para que haya un pequeño paso de peatones, tiene que ser un tipo de calle distinta, bueno, no es un problema tampoco, de hecho, teniendo este nodo por aquí, podemos desplazarlo un pelín para acá, esto lo desplazamos también un pelín para acá, y que me veamos el tipo de calle, elegimos otro distinto, por ejemplo, puede ser virnos esta arbolada mismamente, si queramos este tipo de calle, una sobre elevada nos va a sentar como una parada, mejor poner esto, tenemos ahí un par de pasos de peatones, para que los estudiantes puedan cruzar, bien, bien, vamos llegando poco a poco, va a ser una cosa un poco dolorosa, es que nunca hemos hecho una zona de campus así tal cual, pero en algún sitio tenemos que ponerla, ya iremos buscando si es la mejor forma, o no es la mejor, y quizá tenemos que replantearla en el futuro, yo creo que no está mal del todo, cuatro unidades aquí para bajar, perfecto, vamos a bajar también hacia el otro lateral, cuatro unidades más, tenemos cuatro, me lo tapas ahí con el coste de construcción, vamos a ver, cuatro aquí, esto viene siendo cero metros, y ahí bajamos de nuevo, muy bien, muy bien, muy bien, esto lo hemos puesto aquí más o menos centradito respecto a aquella zona, con lo cual tirar un camino por aquí, detrás es imposible, lo que podemos ir haciendo ahora es ver, por ejemplo, si podemos quizá pues alargar uno de estos por aquí, recorrer un poquito todas estas zonas así, luego incluso poner alguna residencia de estudiantes más, esta podría incluso continuar así como, siguiendo de todo el juego a esta calle, tranquilamente, podemos incluso cruzar hacia este sector de aquí, esto viene siendo, y luego cerrar este de vuelta para allá, ahí, bueno, el tema ha sido, el tema ha sido porque, busca el snap en ese otro punto, un pelín para atrás, ahí te cierras, ahí te quedas, volamos a ir luego, va a ser difícil, completar todo esto, va a ser difícil de hacerlo exactamente como queremos, pero al final llegaremos a conseguirlo, estoy seguro, creo que esto aunque esté un poco, perdón, asimétrico, prefiero ponerlo aquí, porque nos permite colocar un caminito por allí, que es asimétrico respecto al edificio principal, es cierto, y esto lo hemos puesto aquí, para que tuviera cierta asimétrica respecto a esta zona, pero bueno, es que la asimétrica, es a ver, ese no es el objetivo, es una cosa que me gusta un montón, pero tampoco es, quiero decir, no podemos condicionar todo el mapa, que todo sea asimétrico, y este que venga de vuelta para acá, este segmento lo pegamos un pelín para atrás, bien, va a ser un poco caótico, hasta que no decoramos las zonas que quedan como muy huecas, por ejemplo, poniendo arbolitos, y decorando todo un poco, este casi, casi, estoy por ponerle aquí como en paralelo, me vais a perdonar, porque lo acabo de poner aquí, me vais a perdonar fuertemente, lo acabo de colocar ahí, pero es que ya he visto que no, porque si hemos puesto paralelo en esta zona aquí, por qué no ponerlo en paralelo también, verdad, o sea, tiene mucho más sentido, de hecho, venir por aquí en paralelo, hasta aquí, que vamos a poner una zona de cruce, para que los estudiantes puedan salir, y esto, pues a ver si, bastante mejor, me gusta más así, cerramos esto de vuelta para atrás, y este pues puede venir también, siguiéndole toda esta ruta hasta aquí, más o menos, allí, cerramos este por aquí para atrás, y este viene a plegarse ahí, eso viene siendo, perfecto, podemos incluso colocar por aquí, otra zona, no sé si va a ser buena idea o no, bueno, este me parece que no tiene mucho sentido, lo que creo que sería muy buena idea, sería alargar este caminito también, es que no sé, no sé si mantenerlo así, sinceramente, tengo mis dudas, tengo mis dudas, por aquí pasan los vehículos por debajo, los vehículos, ostras, Dios, los desniveles, tío, me va a doler el alma de ver esto, es lo malo, muchas veces me decís, Rapela, porque no trabajas en mapas, que tengan diferentes alturas, que todo como muy plano, pues por esto, no sé, precisamente por esto, tal cual, literalmente, por estas cosas, porque, no es que, es un dolor a veces, ajustar algunos mapas, pero es que si dices, no te lo pone nada fácil, no te lo pone nada fácil, creo que estos bracicos aquí, incluso por la parte de fuera, no sé yo hasta qué punto, tienen sentido, colocarlos aquí delante, va a ser una marranada, no sé ni siquiera si va a ser viable, o quizá deberíamos incluso desplazar estos, un puntito para atrás, este otro puntito para atrás ahí, y poner una, como un caminito que vaya por dentro, ¿verdad? Al igual que hemos hecho en la otra zona, o sea, realmente si lo hemos hecho antes, ¿por qué no reservarlo? O sea, hacerlo exactamente igual aquí, que es decir, pónmelo a 0 metros, que me lo vas arrastrando como, como una altura que no entiendo muy bien, hasta aquí, y de aquí, vamos allí arriba, como una pequeña bajada, y este pues bajará aquí, a ras del suelo, vamos a ponerle con la tecla de inicio, bajamos a ras del suelo, pues es que es difícil, por esto precisamente trabajamos siempre en mapas, que son muy planitos, porque es un dolor, a veces, es un dolor, que entre, que requiere un nivel de creatividad, que yo seguramente no tengo, y que luego el juego no te lo pone nada fácil, pues a veces es que es un dolor de cabeza, pero potente, y este caminito y este de aquí, no tiene mucho sentido, porque es que al final vas a ninguna parte, estas pendientes son súper fuertes, aquí desde luego una persona en silla de ruedas, tiene un problema muy serio para acceder, con lo cual, alargaremos esto un pelín más para acá, y este un poquito más para allí también, que realmente digo una cosa, en silla de ruedas al final, para pasar tienes un problema gordo igual, también te lo digo, está distinto a este puntito, a lo anterior, este control H y aquí, muy poquito, pero había una diferencia mínima, accesible, si para cualquiera, saltimbanquis y hippies, vamos, para cruzar por ahí, ya te lo digo, podemos incluso, vamos a mantener el perímetro, con esta, me ha gustado lo de poner el perímetro por aquí, con este tipo de camino al final, creo que sí, creo que podemos incluso, a ver, te quedas aquí, tú te pasas de largo, pásate hasta allí, para luego poder cerrar este, y este borrarlo de vuelta, la residencia de estudiantes, sí que puede estar en un sector aparte, no creo que tengamos ningún problema con eso, por esto me encantaría que siguiese, más o menos todo el recorrido por aquí fuera, eso es, no está mal, no está mal, bueno, tenéis vuestras opiniones diversas seguro, pero así y así, eso es, este puntito, vamos a plegar un poco también para atrás, es que esto es un, por esto muchas veces hacemos estos directos en Twitch, porque es, en un capítulo, se pierde muchísimo tiempo, pero bueno, así creo que también, de vez en cuando es bueno hacerlo, porque así veis lo que cuesta, hacer algunas zonas, bueno, al final, es que Citis, yo que sé, quiero decir, esto nos tiene que gustar todo al final de Citis, habrá capítulos que gusten más, otros que gusten menos, pero al final hay que hacerlo todo, esto si me lo pintas, claro, me lo vas a pintar como, hasta donde tú quieras, es un horror esto, mmm, bajamos el cursor de pincel mucho, mira, es que me quedas ahí, en una zona, que es una marronada, que no entiendo muy bien por qué, y tenemos que arrastrar esta pintura, hasta algún sitio, donde se pierda de la vista, por ejemplo, ahí debajo del puente o algo así, porque si no es como horrible, y también quitamos parte de la acera, con lo cual hay que volver a restablecer otra vez, y aquí lo mismo, total para evitar una zona pequeñita, que esta vez sin pintar, esto vamos a arrastrar también por aquí, hasta donde más o menos desaparezca, aproximadamente, como seguramente por allí, y esto podemos repintar así, vamos a seguir zoneando, vamos, abarcando todo esto exactamente igual, con esta zona perimetral, creo que es lo mejor que podemos hacer aquí, bueno, más o menos, madre mía, la zona campus, menuda faena tú, menuda faena, parecía fácil, no lo era, no, estaba claro que no iba a serlo, estaba claro que no iba a ser, vamos a ver si podemos corregir un poquito las pendientes estas, si podemos suavizar un poco el terreno, en torno a estos edificios, que tiene un desnivel brutal, no sé si es mejor o peor, sinceramente, lo que tenemos que hacer ahora con estos caminitos, es traerlos un poco, en plan a lo loco, o sea, no buscamos ningún ajuste determinado, sino sencillamente esto es, como tener pequeñas zonas para desplazarse, una paralela respecto a la zona principal, sería creo que más agradable, por ejemplo, vamos a ver, esto es paralelo, ahí es paralelo, eso es, y luego iremos accediendo a todas estas zonas, que tienen desniveles, no sé muy bien cómo, quizá lo mejor es plantear tipo subidas así, que sean como muy progresivas, luego van a quedar grandes terraplenes, eso va a estar, eso está claro, eso es impepinable, eso no podemos evitarlo, pero taparemos con algún arbolito, para disimular un poco algunas zonas, si no va a ser un dolor fuerte, hacia aquí podemos poner luego, por ejemplo, a espaldas de este algún edificio más, aunque no sé cuál de ellos, sala de estudios van a ser como muy grandes, evidentemente, estas incluso podemos colocarlas hacia aquí, pero va a quedar otro desnivel horrible, es que no está, no, no, no sé, no sé, el siguiente mapa, una llanura, ya te lo digo, ostras, uff, no podemos, tío, no podemos, no podemos, no, esto va a tener que ser aquí un parque, pero grande, va a tener que ser un parquecito, con algunos senderos y tal, como zona campus, a ver, tiene suficientes estructuras también, control ese, subíceme esa pendiente, por favor, progresiva, ahí hasta arriba, vale, vamos a intentar colocar por aquí atrás, por ejemplo, alguna pequeña, alguna pequeña plaza, algún edificio así, que sea como tipo decoración, que tampoco hay mucho, pero alguno podemos, incluso, este es enorme, este lo podemos llegar a colocar aquí debajo, lo veo difícil, también te lo digo, y aquí en los desniveles no va a pasar, lo vamos a poner solamente como muestra, es que se va a quedar también muy raro, no, tío, además es horrible el pobrecito, ahí no nos va a servir eso, no nos va a servir para nada, necesitamos si acaso poner estos muy pequeñitos edificios, que son como un tamaño muy minimal, por ejemplo, vamos a colocar este hacia aquí, y luego pues decorar con unos poquitos alboletes, y poco más, es que no nos permite mucha cosa, podemos por ejemplo cerrar este ángulo, desde aquí hasta aquí, siguiendo más o menos una paralela, evitando la colisión, porque veis se ha puesto de color naranja, se iba a desaparecer ese puente, y no queremos, y este pues una paralela va a ser difícil, porque nos lo trae donde él se le antoja, a ver si puedes por ejemplo traérmelo, creo que va a ser mejor incluso plantearlo, donde él nos diga, donde él nos lo permita, este aquí, este aquí, vale, y ahora yo con el move it, le tengo que decir, por favor, me lo podría usted poner ahí, donde se vea más o menos paralelo, y este me hace usted lo mismo, por favor, ahí estamos, bien, gracias, gracias por nada, eso viene siendo, más o menos algo así, luego lo que haremos sería poner algunos arbolitos, no tengo puesto el forestry, que es lo que nos permite, ese mod me gustó un montón, tenemos árboles cayendo en cualquier parte, por una cosa, es que no evitamos la colisión con el edificio, vamos a evitarla evidentemente, y lo que pasa es que con esta herramienta de sembrado de árboles va a ser muy difícil hacer nada, va a ser realmente difícil, quizá lo más sencillo o lo más bonito incluso, será crear la línea de juníperos clásicas, para alguna de estas zonas, por ejemplo, y agotarlas con unos juníperos o algo así, tampoco tenemos, si tenemos el prop anarquí, pero claro, es que estas decoraciones cuestan con muchísimo rato hacer, ¿sabéis? pero bueno, algo de esto tendremos que ir haciendo para decorar esto un pelín, porque si no se va a quedar como súper desangelado, y tampoco es el objetivo, ahí y ahí, ¿qué tal? venga, pues habrá que ir eso, recorriendo parte de estas zonas, por darle un poquito de interés, por darle un toque distinto, esto es, ahí podemos saltar, no hay problema con que nos superpongamos la zona, porque como veis, justamente donde está la carretera no aparece ningún tipo de árbol, y bordear esto un pelín, pues por darle también como cierta separación respecto a la ciudad principal, o sea, la zona de la ciudad, que no esté todo como súper puesto ahí a lo loco, aquí lo que pasa es que no tenemos el prop Anarchy, habría que ponerlo a mano en sus arbolitos, pero bueno, tampoco es una cosa grave, vamos a darle aquí un perimetro a esta placita también, a este por aquí también, exactamente igual, perfecto, y luego quizá incluso por la parte delantera, aunque no van a aparecer por la plaza, van a aparecer a unos poquitos quizá, un par de ellos o tres, no está mal, así tenemos la plaza abierta, más o menos, es que lo que tenemos que hacer ahora es decorar con muchos arbolitos, porque los árboles al final lo que le van a dar es ese toque, de decir, pues esta zona de alguna forma está siendo decorada, aquí tenemos un protohuníper que es como muy alto, y se ve como demasiado estirado, no me gusta mucho la verdad, sinceramente, estos árboles seguramente cuando hagamos el zoom para afuera, no pierden mucha resolución la verdad, no están mal del todo, pero me gustaría más algo así como seticos super finitos, estos que tal se van a ver, mira por ejemplo esto, vamos a unirlos a ponerlo muy cerquitos unos de otros, nueve metros no, quíteme metros ahí, póngame por ejemplo cinco y pico, algo así sería suficiente, y hacer aquí pues como un perímetro de florecitas, para ir decorando esto poco a poco, no tengo el propanar que me cago en ros, espera un momento, quítame esto de aquí, póngalo así, a ver si podemos sembrarlos por aquí, ahora sí, esto es, aquí nos ha faltado un floripón, digamos te lo digo, ahí estamos, pues eso habrá que decorar esto, con un montón de florecitas, habrá que hacerlo, esto va a tener, esto es carne de directo, ya te lo digo, porque hacerlo en un capítulo es un, es un dolor fuerte, a ver, tiene que ver de todo lo que os decía, tiene que gustarnos todo al final de City, porque hay trabajos que cuestan un montón de hacer, pero claro, alguna de estas zonas, pues es como muy fatigoso, hacerlo en un directo, esto va a venir hasta aquí arriba, vamos a dejarlo propuesto así, y luego pues a poner unas pequeñas piedras, para disimular algún pequeño desnivel, que no podamos tampoco lidiar con él, este por ejemplo, creo que incluso puede continuar de aquí, hacia la parte alta, unirse allí, aunque, mira, ese desnivel me gusta, bastante bien, bastante suave, se puede, se puede asumir, quitamos esa plantita de ahí, por supuesto, podemos poner más plantita por aquí, bordeando estas zonas, hemos perdido el ajuste de metros, vamos a bajar otra vez a los 5.90, que era lo que teníamos, 5.90, y de vuelta para allí, y este pues lo mismo, de aquí para atrás, y luego para las zonas de aquí, lo que os decía, la mejor forma de disimular algunas de estas pendientes, a veces es incluso colocar pequeñas rocas, no sé si pequeñas o grandes, tenemos esta, pero que son como de un tamaño que ofende casi, es como muy loco el tamaño de estas rocas, pero no sé hasta qué punto, quizá podríamos colocarlas en plan como esto, algo así, o sea, por romper un poco esas líneas tan bruscas que tenemos, aquí colocar unas pedrolas así en plano lo loco, tampoco tiene mucho sentido, y las que son pequeñitas, quizá incluso podemos colocar algunas de estas, por disimular un poquito estas zonas, y darle como un toque rocoso, y que no se vea tampoco ese corte tan tan brusco, más o menos, algo así, un poquito de rocas por ahí, bueno, más o menos, creo que sí, a ver, esto es cuestión de trabajarlo, y repetir, y repetir, y repetir, esto es cuestión de hacerlo como un montón de veces, ir variando la decoración, y poniendo un montón de cositas distintas, este que llega hasta allí, venga, vámonos, árbolete, vamos a poner unos pocos, vamos a ponerlos con el pincelico este de árboles, es cuestión de colocar unos poquitos, qué densidad tenemos, de intensidad del pincel, muy alta, pero aún así, no nos va a colocar creo que ninguno, uy, es que esto sin el forest brush, es un dolor, quizá tenemos incluso que hacerlo a mano, va a ser más sencillo, pero tenemos que poner el agua, por supuesto, vamos a colocar unos poquitos aquí a mano, lo que queremos esto es, básicamente, pues una zona que se vea como un poquito más verde, y disimular con estos arboletes, estas calvas tan enormes que hacemos, en esas zonas rotas, estos tienen un color como bastante guapo, pero que no pega ni de broma, vamos a buscar alguno de estos, por ejemplo, con un colorcito un poco distinto, para integrarlos, a ver qué tal, había uno que era súper gigantesco, creo que era este, estos se ven como muy gordotes, además con un color un poco más diferenciado, y eso es, variar un poquito para poner exactamente el mismo árbol, todo el rato, que no se ve exactamente igual, pero como pequeñas zonas de, pues no de bosquecito ni siquiera, sino un poco así como verde, sabes, no sé, para venir luego aquí a fumar drogas, no, no fuméis drogas, las drogas son malas, drogas pocas, esto es así, y por aquí también, me gusta un montón, me gusta un huevo, qué es lo malo, los árboles que vienen por defecto en Vanilla, porque son, son estos de aquí, son horribles los malditos, son horribles los pobrecitos, no me gustan nada, sinceramente, tenemos que eliminarlos, o hacer algo con ellos, seguramente volver a poner el mod de eliminar árboles, cuando estemos en algún directo en Twitch, o poner arbolitos de estos más grandes encima, para eliminar alguno de ellos, que no se vea todo tan, que no se vean tan, no sé, es que hay como un montón, y tiene un color verde radioactivo, que no me gusta, pero nada, ya te lo digo, esta zona de aquí, vamos a pintarla de hecho del tirón así, todo asfalto, vamos a pintarlo asfalto, haciendo el pincelito un poco más grande, estamos en 47 minutos de capítulo, no me, que como, no puede ser, espérate, no, 45, 45, no, 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 es lo que te digo, es que, es que esto me engancha, esto es un problema, esto es un problema, vamos a ponerles en la vuelta a la gente, vámonos, porque se me está haciendo tardísimo, ya te lo digo, además es que capítulos, no van a ser tan largos, no pilléis costumbre de esto, que no van a durar siempre así, no, espérate, cierrame esto por aquí, cierrame esto por aquí arriba, perfecto, perfecto por aquí, por aquí, esto es, y mañana seguimos, mañana seguimos con otro episodio más, en el que haremos algún, un poquito más de zoneo, hemos crecido también, por lo menos con el layout principal, lo cual me gusta, porque hemos visto crecer este pueblecito hasta aquí, con residencias un poco más altas, crecemos en el futuro, me atrapa con aquella zona y flipa, pero al menos estamos como completando la que estaba súper vacía, y no me gustaba nada verla así, vamos a darnos una vuelta en algún vehículo, esto súper sencillito, que vaya por ejemplo, pues dando, no sé quién sea, esto me ha metido en tus carreteras, eres tú, eres tú, soy yo, vámonos, con este nos vamos, en fin gente, una cosa, me he dicho, la altura de la cámara rápida está muy alta, yo trabajo, pónmela por ejemplo, a 3 metros, 2,25, 2,25, algo así, y a ver qué tal se ve así, un poquito más atrás, en fin gente, yo me despido, nos vemos en el siguiente, que sea dentro de muy poquito, muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre, y hasta pronto. 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 y hasta pronto.